Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues bueno, vamos a presentar una serie de cápsulas tituladas ¡Ojo con las frases que decimos! Que decimos, que oímos, que nos dicen porque siempre tienen un significado, ¿no? Estas frases que siempre, por ahí oímos, casi siempre de nuestros padres, ¿no? De la mamá, del abuelo, de la abuela que nos dicen ¡Apúrale que parece que vas en la Alameda! Y es que, miren, cierto, voy aquí en la Alameda ¿Y por qué decimos, órale, apúrale porque parece que vas en la Alameda? Cuando vas caminando tienes prisa y la gente pues se pasa y tú quieres caminar rápido o rebasarla ¿Por qué? Porque regularmente en la Alameda pues se viene a caminar tranquilo a estar un rato, a descansar, a disfrutar, ¿no? Aquí hay mucha gente hoy en día Y entonces, pues bueno, por eso caminamos por la Alameda de forma, pues, tranquila, así que nadie los moleste, ¿no? Y esta es la frase que siempre, pues, nos dicen ¡Apúrale que parece que vas caminando en la Alameda! Luego vamos a estar aquí con estas frases, con estas cápsulas que voy a estar subiendo Y hoy es esta ¡Apúrale que parece que vas en la Alameda! Y miren, efectivamente estoy en la Alameda Central de la Ciudad de México y nos vemos en nuestra cápsula más En nuestro ¡Fuércoles de Trejo y Crónicas de Boquete!